Música Vuelta y no te llaman, vio no Desea que hay mucho frío aqui ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, venga, soy un cava, cobre! ¡Venga, venga, mi vida! ¿Quieres ir, mi familia? ¡Dale papá! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Está riquísimo! De los sombreros sí está blanco. De los 50 dólares a los 200. Tiene más chiquito que es. Es para eso, ¿verdad? Exacto. También viene de Manaví, Montecristi, de una palma que es de la paja toquilla. Están bajo llaves. Esto ya es prácticamente té. ¿Tengo que meter ya aquí? Sí. ¿Va a meter? No, no, no. Sí. ¿Va a meter? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Justa ayuda a cogerle! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Se va todo bien! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Mami, es invasible. Gracias por ver el video.